La Poza Encantada de Chochope se encuentra en el distrito de mismo nombre, en la provincia y departamento de Lambayeque, pero se accede a ella yendo primero a Motupe, que es otro distrito de Lambayeque. Ahora comencemos. Para ir a Motupe desde Chiclayo van al paradero los pueblos que se encuentran en la intersección de la avenida Leguía con la avenida Belaúnde. En la descripción les dejo la ubicación del paradero en Google Maps. Ahí hay varias empresas de combis y minivans que cubren la ruta, incluso hay un paradero al paso en la esquina del cruce de las avenidas mencionadas. El costo del pasaje es a partir de 8 soles y el tiempo de viaje es de una hora y media. Llegando a Motupe, dependiendo del número de pasajeros pueden contratar una moto lineal, moto taxi, moto carguera o minivan para que los lleve hasta la poza. Es un atractivo turístico poco conocido, así que en la descripción les dejo la ubicación exacta en el Google Maps para que indiquen a su movilidad hasta donde los tiene que llevar. En nuestro caso éramos 7 pasajeros, así que contratamos una minivan que nos hizo la carrera por un costo de 56 soles. O sea que el costo del pasaje por persona fue de 8 soles. El tiempo de viaje desde Motupe hasta la poza encantada es de 40 minutos. Donde está ese mirador acá se baja. Por acá hay un camino que baja hacia el puente y ahí les voy a mostrar por dónde es el camino. ¡Suscríbete al canal! La poza encantada está justo debajo de un puente colgante, el cual está al costado de la carretera, así que prácticamente no se camina nada. Eso sí, la carretera es angosta, así que si van en movilidad propia tienen que estacionarse en un lugar donde no impida el paso de otros carros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros descendimos pasando el puente y fuimos directo a disfrutar de la poza. ¡Suscríbete al canal! Si no saben nadar, no arriesguen su vida y tengan mucha precaución. La poza es profunda en algunos puntos y no tanto en otros. Es cuestión de explorar. ¡Suscríbete al canal! Ahí estuvimos un ratazo porque habíamos llevado nuestro almuerzo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!